Vamos al resumen informativo de primera mano. Rigo Gutiérrez, muy buenas tardes. ¿Qué tal maestro? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Este es el resumen de primera mano. Sonora registró 20 muertes por COVID-19 en un solo día, según el informe diario de la Secretaría de Salud. Un total de 63 reportes por deficiencias en el servicio de transporte público se recibieron en julio, es lo que indica un estudio de la Unión de Usuarios. En la nota policiaca, en la colonia Malantiales, localizaron los restos de una persona en estado de descomposición al interior de una vivienda. Un informe de la agrupación Hermosillo Como Vamos, revela que en esta capital sonorense predomina el uso del cristal por encima de otras sustancias ilegales. Allá en Ciudad Obregón están reportando que las madres rastreadoras se unieron a los operativos que realizarán autoridades para localizar a los 10 integrantes de la etnia yaqui que están desaparecidos desde hace un mes. Y en la mañanera, López Obrador dijo que si el INE no se hace cargo de la Organización de la Revocación de Mandato, convocará una consulta para saber si quieren o no que permanezca en el cargo. Si no van a cumplir con la Constitución, nosotros convocamos a ciudadanos para que nos ayuden a hacerlo. Esta es parte de la información. Muchas gracias. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Muy buenas tardes.